Tiene que congregarse, parezca un pastor que Dios llamó, no un hombre que se ha puesto a él, ministro, porque se lo antojó a él, o que sencillamente tiene un diploma que se lo consiguió en sus estudios, o que tiene un cheque mensual que lo autoriza a ser ministro. Entonces esas cosas pueden suceder y no ser malas. Lo que es malo es que se le meta por su cuenta, pastor. Sorríjense, señor León. Aquí es por llamado, aquí Dios tiene que llamar, ¿Cómo irán si no fueran enviados un llamado de arriba? Esto no es de letra, este no es el ministerio de la letrecita, este es el ministerio del espíritu, el espíritu es el que llama, y el espíritu es el que llena a los seres humanos de capacidad para ser realmente ministros de Dios. Y en una iglesia donde se enseña la Biblia, y hay un pastor que Dios llamó a usted, se refugia. Le van a enseñar la palabra, lo van a bautizar en las aguas. Y usted va a seguir moviéndose ahora en vida nueva con Jesús. Hay que nacer del agua y del espíritu si queremos entrar al lado de lo que él vive.